Sombra, 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 La Sombra Producciones. El incremento de pacientes crónicos supone una mayor demanda de servicios asistenciales y de recursos sanitarios. Por eso es necesario la integración e interoperabilidad de las nuevas tecnologías y la innovación para garantizar la calidad asistencial del paciente, así como la eficacia y la eficiencia de los servicios sanitarios. Es muy reconfortante ver que todo el mundo, por una vez, independientemente de su organización, independientemente de su representación, está de acuerdo en que hay que avanzar y que hay que tomar la decisión final ya de plantear una plataforma conjunta o una solución conjunta que permita facilitar al paciente este acceso. Durante la jornada, los retos de la sanidad digital hacia la interoperabilidad del sistema organizada por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, también se ha destacado que la historia clínica digital o la telemedicina son algunos ejemplos de lo que la tecnología ha conseguido en el ámbito sanitario. Los beneficios son múltiples. En primer lugar, lo más importante para el paciente. En términos de atención, mucho más completa, mucho más ágil, desde las citas para asistencia en un hospital o en un centro de salud, pasando por la información sobre su propia historia clínica, a, bueno, pues sencillamente evitarse pruebas diagnósticas que ya existen y que si están disponibles, pues es simplemente transmitirlas a través de la red. El 50% de equipamientos de alta tecnología sanitaria se encuentran en el sector privado. Es por ello que para un sistema sostenible, la colaboración público-privada es fundamental. El hacer las cosas bien es posible, es mucho más fácil hacerlas cuando hay una información que fluye entre el sector privado y el sector público, entre el sector público y el sector privado. Los que atienden son sanitarios, los pacientes son pacientes. Y es que al final lo que importa es trabajar unidos por un objetivo común, mejorar la salud de los pacientes y lograr un sistema sanitario sostenible.